Varios integrantes de la Asociación de Comerciantes Provincias Unidas expusieron al alcalde de La Concordia su preocupación por la posible expropiación de los locales comerciales que esta agrupación tiene junto al mercado central de La Concordia en la calle Primero de Mayo. Los socios pidieron a la autoridad municipal que considere los planos de sus propiedades y se dé luz verde a un proyecto que quieren construir. Gabriel Fiallos, comerciante de esta organización, asegura que posee las escrituras de su local al igual que sus compañeros de trabajo. Decidimos venir a hablar con el señor alcalde para que, de ser posible, nos obligue a cumplir los planos que tenemos. Se nos obligue a cumplir los planos que tenemos, que sea la construcción una sola. Legalmente, como usted puede mirar aquí, pues nosotros hemos hecho créditos, nos obligan a esta situación. Entonces, esto nos certifica, todos tenemos escrituras, aunque todos no lo tendrán en este documento, pero escrituras tenemos todos, mediante un trámite que se sigue por prescripción de dominio que le decimos a los dueños de ese sector.